muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo en chiqui impact y ahora sí toca hablar del banner de jutao muchos me habían estado pidiendo me habían estado pidiendo que yo les hablara un poquito sobre el tema que les abrazo de tomas sobre sayu sobre qué es mejor me han preguntado algunos en el youtube no voy a poner los mensajes aquí porque te quiero hacer mención de eso deja bien entonces qué pienso sobre este banner considero que es un panel muy bueno ya muy bueno en qué sentido primero que nada tenemos un personaje nuevo ya para empezar dejar escapar un personaje bueno nunca es muy bueno ya tengo un personaje bueno realmente era lo que quiere decir un personaje nuevo no es bueno dejarlo ir ya ya me pasó con el caso de sayu que está en este panel que precisamente lo es que pillamos desgraciadamente está yo apareció justo en el banner de en transición entre ayaka y entre raiden con lo cual yo y muchas personas equipeamos ese personaje con lo cual pues no tenemos constelaciones de él no tenemos el personaje y ahora viene toma que también es nuevo y no tenemos constelaciones ni tenemos nada de ellos vale este de manera general vale la pena tirar al banner si considero que vale la pena siempre y cuando cumpla ciertas ciertas condiciones que yo considero que pueden parecerse a tu cuerpo vale si estás en el ámbito de que necesitas un dps piro bueno todo es una buena opción es mejor que di lo bueno están a la par de acuerdo al vídeo que mostró en su momento para que no ajustado se queda por así decirlo como segundo personaje mejor de fuego por así decirlo no quiere decir que sea mejor que di lo no quiere decir mejor que sea no quiere decir que sea mejor que yo y milla no quiere decir ningún personaje en genshin impact es mejor que otro vale esto lo he demostrado muchas veces en mi canal todo depende de las piezas que tú le pongas al personaje al personaje me encontrado yo y milla súper armadísima tengo una en mi canal un suscriptor por ahí le mando un saludote que me mostró una milla que tiene si 60 70 casi de problema crítico y 260 casi de daño crítico es una bestialidad la yo y milla y tener un ser olvidante pero bueno ese no es el caso volviendo al punto vale la pena tirar por votado si si la tienes y tienes asegurada ajustado yo sé que posteriormente me porte posteriormente viene hito vendrá otro personaje tiene el nuevo geos que parece ser que soporte que el amigo de tangonomía kokomi ahorita se me olvida el nombre del personaje por ahí me lo recuerdan abajito en los comentarios ya y pues todos estamos motivados porque precisamente viene hito para que es un personaje geo que va a ser súper la hostia y ya creo que aquí no lo voy a decir pero todo el mundo sabemos todo lo que viene en las 2.3 prácticamente sobre los personajes no así de eventos pero aunque si ya sabemos algo también de un evento pues bueno vale la pena tirar ajustado sabiendo todo eso yo considero que si gustavo es un personaje fácil de usar no sé porque mucha gente dice que es difícil la verdad no considero que sea difícil usar realmente lo complicado de gustado es que si no tienes hace uno te va a costar un poquito los cargados mantenerlo ya lo han visto que me ha costado porque precisamente yo no tengo un soporte que me dé algo más exceptuando a bárbara entonces eso lo va a componer con sayo pero no es el punto debo tirarle integrado el personaje como siempre he dicho fíjale independientemente de cuáles sean tus personajes preferidos siempre va a haber una manera dentro del juego y no en este momento posteriormente de hacer que ese personaje que te gusta como dps pueda llevar un conjunto de personajes acompañantes que le den vida a ese personaje me encontrado cosas raras como por ejemplo raiden raiden y está y que king que me parece un bellísima conjunto yo lo probé y me enamoré de ella en el sentido de que puede estar tirando permaulti como idiota literalmente ya pero bueno hablemos sobre diona rápidamente diona vale la pena bueno diona no lo he usado particularmente así que mi opinión sobre diona puede ser negativamente positiva negativamente positiva así que bueno eso depende ya de los más idioma y de aquellos que pasaban usarla yo veo diona como un personaje yo tengo quizás un tabú con los personajes chile exceptuando sayo que precisamente por el elemento que tiene las capacidades pues no no me parece que el caso de diona chicos rápidamente yo no es un personaje muy bueno permite crear escudos es arquero encima permite usar el arco de sacrificio que permite que saque doble cantidad de partículas doble escudo aporta vida aporta muchas cosas buenas para el personaje inclusive se la llevas computado muchos te han pedido que le computaba bien me niego pero bueno encima en su constelación 6 de a 200 de daño de maestría lo cual bastante bueno para ajustado para otros personajes como sean link la maestría les viene muy bien e indefinidamente por los otros dos personajes por toma ya habló un poquito hace un vídeo anterior que aquí se los pongo en la parte de arriba de lo que nos ha mostrado de tomar como tal les voy a mostrar un pedazo de juego y les voy a hablar un poquito de él en base a lo que nos han mostrado en su historia posteriormente les voy a enseñar lo voy a poner hasta lo último porque no tengo como tal al personaje pues no ha salido nadie lo tiene hasta el día martes que pues salga entonces probaremos a toma en sí y le traer un venido un vídeo específico de cómo armarlos inclusive de hecho en el vídeo que ya les puse en la parte de arriba muestro hasta el final del vídeo cuáles serían sus mejores artefactos cuáles serían sus mejores composiciones pero no son las únicas recuerden que el juego es muy libre en ese armarlo como nosotros queramos en el caso de sal y chicos les puedo decir que es súper divertida jugarla en su prueba que tuvimos cuando estuvo el baño de yo emilia súper divertida súper interesante de hecho hay un combo que quiero probar es tayu cae ya está shangling y probablemente bárbara que es un combo bastante roto por así decirlo porque puedes andar en pelota con la sayu y mientras va haciendo elementales girando a través de que la pelota se va moviendo con lo cual pues bueno les voy a traer un poquito hablar de ella les voy a mostrar una prueba del personaje y hablaremos más en conclusión de manera general esto es todo lo que trae el banner vale la pena repito trae nuevo personaje si no tienes a sayu vale la pena por dos y quieres ajustado porque tienes la seo la perdón no tiene constelaciones y quieres usar la constelación uno que hace que no gaste esta mina tres opciones buenas y si encima no tienes a la gatita que se me fue ahorita el nombre y hace rato 4 3 4 de chile la gatita pero bueno lo siento por aquello que les gusta a mí me parece adorable un verdadero personaje pero tengo un problema con los chicos la sayu pues bueno esa pasa por el arquero del orificio va a ser la primera archivo y que probablemente consiga si es que no sale ya porque me gustan mucho las personas de mandoble tengo a todos los personas mando de juego así que bueno vale la pena tirar lo bueno eso ya queda depende de la de ustedes yo no los puedo obligar a que le tiren les gusta yo les hablo de mi gusto de mis preferencias y pues eso es lo que tenemos vale bien pasemos a la parte de los personajes como primera instancia tenemos ajustado yo ya la tengo el aprobado puedo hablar con veracidad es decir que gustavo es un buen personaje ya es un buen personaje literalmente sólo funciona de esta manera activamos esto pegamos como idiota si queremos hacer sus ataques cargados que son lo que más hace daño de ella y listo vale eso es gusta vale obviamente al tener 50 por ciento menos de vida va a hacer más daño si logramos conseguir la constelación seguro el personaje pues obviamente se va a poder mover libremente no va a gastar estamina con lo cual sus cargados que su punto más fuerte se puede hacer puntos negativos de ejecutado si no tienes la constelación uno pues obviamente va a gastar estamina y te va a pasar como a mí como lo han visto en mi canal que llega un momento en que no puedes hacer los suficientes cargados porque el personaje está muy lejos porque el enemigo está muy bueno más muy lejos aguanta mucho no logras bajarle el daño esto pasa en el piso 12 me ha pasado muchísimo en el piso 12 de hecho en el actual piso del abismo 12-3 tengo ese problema porque no tengo el suficiente daño para poder hacerlo con lo cual la hace uno pues bueno si no tienes esto puede hacer un problema hasta cierto punto eso le quita el dinero divertido al personaje no no le quita lo divertido vale otro de los puntos malos digamos malo intermedio ejecutado es que para sacar su mayor potencial tienes que tener el 50% menos de vida no voy a meterme a explicar directamente esto porque esto sería para un vídeo del personaje específico y solamente quieren una opinión general del personaje vale con lo cual mantener a un personaje bajo del 50% de vida puede incluir una muerte instantánea de un golpe bien hecho o de una combinación elemental de los personajes estén en el abismo supongamos que tienes ahora por ejemplo el abismo está el samurái que descuidas perdón el samurái si tienes menos del 50% de vida te salta un espadazo y adiós juntado con lo cual tendrás que reiniciar pues básicamente ese piso de la zona o el piso que te toma con lo cual para mantener ajustado como tal protegida pues es un coñazo porque necesitas para sacar o sacas la mayor potencial de ella con sus cargados y obviamente defendiéndola ya sea con un personaje de escudo como pueda ser diona ya con este escudo o como pueda ser shangli que si no tienes a shangli pues bueno tú sabrás es necesario que tenga un escudo no tampoco es necesario que tenga un escudo después de jugar así perfectamente la pueden jugar con benito con otro personaje con bárbara inclusive le ha llegado a jugar y funciona bien vas a perder daño si usa bárbara sí pero eso va a cambiar ahora que salga el nuevo set porque al parecer entre más vida ágiles con un nuevo set que salga de preserva es el de cocomic o el que salga con los nuevos personajes pues vas a poder ponerle pues daño a barbara como hasta ciertos puntos sin dejar que sea ágil con lo cual pues bueno es un beneficio y la vas a usar con otro de los puntos malos de gustado se puede decir que se me olvidaba su set vale hay dos tipos de ser que se pueden usar en este caso el primero que se conoció antes de que vinieran a suma era la bruja carmesí y el que mayor daño va a ser de ella de los dos en teoría esto de acuerdo a las reacciones y depende el equipo que tiene no quiere decir que sea el único y el máximo y el mejor conseguir las piezas de este set son te lo dirá cualquier usuario que juegue desde un principio de juego es un coñazo vale yo para conseguir mi gustado a como la tengo es una buena ajustado yo siempre he visto pocha pero bueno una buena ajustado aún así me ha costado muchísimo trabajo conseguirla con 36.000 de vida que tenga buenos estatus y ya no digamos más encima las lanzas y son un poquito si no tienes el pase batalla a las lanzas que se pueden usar si bien no son pocas pues sí que son un poquito de término determinadas por ejemplo la bola negra la perdición del dragón si tiene alguna lanza que se me ocurre como por ejemplo el pase batalla alguna de cinco estrellas pues bueno te puedo caso de la captura pues no es que le venga mal pero tampoco que le venga bien vale con lo cual pues bueno no hay muchas opciones que usar con este personaje con lo cual pues está más recomendable si eres entre comillas una persona que simplemente compre el pase batalla o solamente comprar un arco bueno la lanza del pase batalla te viene bastante bien no voy a mostrar esto puesto que obviamente ya en el canal han visto que me gustaba y todo el mundo de mí los que llegan a mi canal sin gustado pega bien no es una mala ajustado pero tampoco es que sea la repampaneos que vale bien por el otro lado tenemos chicos en este caso tenemos a diona la cual pues básicamente es un soporte ya he visto gente que le ha llevado todo de daño de ps pues bueno puede funcionar hasta cierto punto pero no creo que sea su rol más llamativo vale y ahora tiene muchas cualidades entre ellas después básicamente su ataque de habilidad normal la cual le genera un escudo sencillito ya el cual como ya dije protege o tenemos el ataque cargado que va a tirar más garritas y obviamente su escudo va a durar un poquito pues más vale a costa de que tenga una recarga más alta en la hora de usarlo en el caso del cóctel chicos pues aquellos que estén dentro del cóctel si tenemos la c6 obviamente si tenemos menos del 50% de vida va a curarse más al personaje y si tenemos más del 50% de vida pues va a dar más daño de este cómo se llama más 200 de daño elemental vale como ya dije la ventaja de diona es que puede usar el arco de sacrificio ya el arco de sacrificio es un arma que le permite así como la espada el sacrificio para sin que le permite usar doblemente su habilidad con lo cual se ve beneficiada de que va a generar más partículas encima de que el arco pues obviamente va a dar me va a dar recarga mal en los artefactos hay muchos tipos de mezclas yo considero que al ser de vida pues puede ser llevar este ser aunque hay gente que lo lleva mezclado con 2d 2 del ser este como se llama ayo se me fue el nombre del set que lo diré lo diré donde se detenía armada y 2 del ser de la doncella como lo tengo armado aunque yo preferiría que pues iba y soporte prefiero que lleve estabilidad puesto que me va a aumentar la curación y me va a dar mejores valores ahora que también se puede usar con geo armada que veo si no mal entiendo lo cual pues les da un bono más de daño a los otros personajes que vayan a acompañar no necesariamente tiene que ir como con este set igual puede usar se recuerden que es un personaje de crío con lo cual se puede usar con otros personajes de crío y pues obviamente obtener la bonificación del doble crío lo cual ayuda a que pues obviamente el personaje haga más daño a la combinación si no tienes otro personaje crío pues bueno con este puede llegar a activar lo que es el hielo fragmentado el cual pues obviamente aumentar la prioridad 15% contra los amigos afectados y congelado lo cual quiere decir que esto va a hacer más daño la habilidad va a hacer más daño y pues obviamente va a potenciar también al otro personaje con el cual vaya a acompañar estas son las ventajas de diona repito lo más importante ella es el escudo y que obviamente va a recuperar vida y va a proteger a personajes como gustado de que les hagan pues daño vale con lo cual pues tiene ese beneficio de ser un escudero y pues bueno aplica hielo con lo cual hace combinaciones bastante interesantes con otros personajes inclusive con personajes físicos como lo puedan ser eula aunque yo me resisto a llevarla y prefiero llevar otro bien hacemos al siguiente personaje chicos en este caso no lo tengo voy a entrar en la cuenta de un amigo y pasemos a hablar sobre está como tercera personaje tenemos de este banner a saiyuu chicos como podemos ver un personaje chibi bonito chiquitito que tiene pues básicamente un trajecito ya sayu es básicamente de inazuma esta es el templo más alto de inazuma ya proviene igual del clan camisato por así decirlo es de los que trabaja para el clan camisato del santario narukami ahí es donde transcurre su vida o es donde he vivido toda la vida sayu es un personaje de mandoble ya tiene varios tipos de ataques tienen su habilidad que permite rodar y obviamente convertirse en agua si no quieren rodar porque van a tardar muchísimo pues simplemente pueden como tal usar su habilidad la patadita y su última pues básicamente hace dos cuestiones la primera si el personaje tiene menos del 50 por ciento de vida ya va a curar más rápido si tiene mayor del 50 por ciento de vida pues bueno atacará a los personajes que estén dentro de su área vale como tal las constelaciones de sayu pues si bien la técnica número uno se parece perdón la construcción uno se parece mucho a la de benito lo cual hace las dos cuestiones al mismo tiempo ataca ataca en la bolita esa que deja en el suelo ataca y cura a los personajes vale hacer las dos cosas al mismo tiempo algo similar a lo que pasa con benito constelación 4 pues obviamente le da más recarga energía y su constelación 6 pues básicamente le va a dar un plus más de curación y un plus más de daño a su última cuál es lo interesante del personaje como ya sabemos aparte de ser un personaje a nemo considero que la gente ha menospreciado a sayu hasta cierto punto aunque yo no lo he probado puede ser que almohada me esté equivocando aún así nunca me equivoco por lo general cuando tengo un sentimiento y al parecer sayu yo en su momento lo dije que es como si fuera un benito si tú no tienes a benito ya o lo tienes ocupando en otro equipo sayu te puede cumplir el rol de benito de cual el cual es bajar resistencia si bien sayu no puede aumentar el daño de los personajes dentro de su habilidad ultimate sí que puede hacer daño dentro de esa habilidad a todos los personajes que se encuentren ahí por ejemplo si tú dps es una joy milla puedes usar a sayu y quedarte dentro del círculo todos los enemigos van a venir a buscarte con lo cual en la técnica yu va a hacer más daño a todos los que se acerquen y obviamente aparte de eso les va a bajar la resistencia utilizando el set de esmeralda que este personaje si bien lo puede usar va a bajar 40 resistencia con lo cual implica más daño algo que benito no tiene con lo cual pues podemos decir que está hasta cierto nivel como benito ocupa las dos posiciones tanto de curar como hace benito como de hacer daño si bien no es no va a darle el daño específicamente a los personajes que estén dentro de esa área sí que va a hacer más daño y va a curar dentro de esa área que quiere decir esto que en la bolita que también ahorita que hizo sayu a todo aquel que se acerque le va a meter más daño le va a bajar la resistencia con lo cual tú vas a poder hacer daño y es algo que benito no puede hacer es decir están hasta cierto punto igualado ella baja resistencia con lo cual aumenta daño benito hace lo contrario aumenta el daño para que tú hagas más daño vale están en la misma simetría por lo cual considero que sayu es un personaje que mucha gente no le ha tomado importancia porque si precisamente hay otros personajes como puede hacer ya o como puede hacer 20 y como puede hacer gin que tienen un rol un poco mejor que en ese sentido pero bueno si nosotros queremos probar a sayu podemos usarla de muchas maneras distintas entre ellas recordemos que sayu pues bueno aparte de todo lo que acabo de mencionar hay un personaje que puede estar en rueda y permite no gastar resistencia con lo cual te podemos mover más rápido en el mapa y por más tiempo por ejemplo miren todo el tiempo que estuve dando vuelta y aparte de su aplaco aplico mi resistencia y sigo corriendo y si la junto con dos anemos puedo correr afuera del mapa con lo cual es muy buena para recoger objetos para moverse en el mapa para correr miren por ejemplo se acabó mi resistencia me meto otra vez en la bolita ya y corro otro poco más con lo cual no me da suficiente tiempo a ganarle a cualquier personaje de llegar a cualquier parte si tengo que ir a recoger minerales entre otras cosas vale aparte de eso para aquellos que usamos lo que es la resina concentrada sayu tiene una habilidad en la cual pues básicamente hace que las pequeñas habitas que se recogen para generar estos cristales de resina concentrada pues básicamente ella permite que no se escapen por cierto tiempo mientras te acercas a ella recuerden que si no te acercas con ella o no la tienes en el equipo y te acerca obviamente van a huir estos personajes y pues no vas a poder recogerlos todos en su mayoría la mayor cantidad no es que sea necesaria esta habilidad pero pues si queda un plus para aquellos que no queremos estar como loco buscando en el mapa pues bueno esto es este estas habitas vale tienes muchas habilidades entre ellas como ya dije puede armarse de dos maneras hay un puede armarse obviamente con sed de esmeralda siempre voy a recomendar el sed de esmeralda puesto que es un personaje de tipo anemo puede armarse de dos maneras ya sea de la manera tradicional como si fuera un dps con lo cual va a ser un poco más de daño en el sentido de va a hacer daño mientras golpea y va como se llama va a aumentar la curación o puede armarse si nosotros nos fijamos en sus constelaciones algo que siempre les digo a la gente fíjense la constelación del personaje para saber cómo se arma pues sí que el personaje y en esta última constelación la cual nos dice que a mayor maestría pues va a tener más daño que quiere decir esto recordemos que los personajes de anemo se basan mucho en su maestría de siempre más maestría tenga mayor daño va a ser que quiere decir esto que la maestría en este caso los personajes anemos no se ven beneficiados hasta cierto punto de la por la crítica y el daño crítico sino más bien se ven beneficiados de su nivel y de la maestría que tengan que quiere decir esto que entonces no le pongo daño crítico no no quiere decir eso simplemente quiere decir que no es tan relevante como si en el caso de los dps recuerden que si hay un soporte va a bajar resistencia y no la queremos que esté en el campo todo el tiempo por lo cual no va a ser un dps puede usarse como dps hasta cierto punto y esto lo voy a probar y lo estoy diciendo entre comillas lo voy a probar cuando yo la tenga porque como ya dije puede usarse con shanglin puede usarse con caella e incluso con bárbara poniendo ahora de encima de ella y mientras ella está rodando aplicar toda ese tipo de auras ya con lo cual puede hacer mucho llegar a hacer mucho daño y encima recuerden que tiene el cd esmeralda con lo cual va a estar bajando resistencia con lo cual va a meter mucho daño puede llevar hacia otro tipo de combinación cuál es el recomendable para aquellos que se pregunten por sayo 50 de probabilidad yo le podría 200 de recarga energía y lo demás se lo pondría a maestría vale no hacía daño crítico porque recordemos si acaso le ponemos daño crítico a 100 no le pongan más 120 estil cerrando y lo demás a maestría entre 300 y 500 vale se me olvidaba algo más que les vaya a decir pero bueno ya se me pasaba las armas vale la otra ventaja de sayo es que puede llevar diferentes armas si bien es un personaje que puede ser una espada de sacrificio no es necesario y no le va a reportar ningún beneficio porque no puedes estar tirando dos veces la bolita al mismo tiempo cuáles armas pueden usar pueden la aseguradora de la lluvia si la van a usar una composición y esto se los voy a traer porque si existe una composición donde puede llevar esta espada me estuve maquinando un poquito donde puede usarla pero se las voy a traer en un próximo vídeo cuando ya tenga a sayo su vida hay un personaje hay un conjunto de personajes y entre ellos está tartaglia donde precisamente entra pres curiosamente entra en esa composición exactamente como anillo al dedo porque porque en esa composición hay hidros y electros con lo cual tartaglia va a ser el libro y vamos a poner dos electros y va a haber buenos resultados estoy casi seguro y me va a gustar la combinación o inclusive se puede llevar con otros personajes no necesariamente con tartaglia y está pues obviamente al darle maestría le va a beneficiar muchísimo otra arma si queremos llevarla si no queremos poner maestría podría ser el prototipo arcaico o inclusive si tiene la lápida del del la lápida del lobo pues bueno también puede ser otra más que puede usar recuerden que el ataque entre más ataques tenga el personaje mayor curación va a ser es algo como benito pero a la inversa benito es entre más vida más curación hace pues hay en este caso es entre más ataque más curación vale algo que sí recomiendo si la van a usar como soporte de curación es tengan mucho cuidado de que tenga la suficiente vida porque recuerden que aunque ella cura por ataque no hay que descuidar la vida máxima porque porque pues si se nos mueve el curador pues se nos muere todo el equipo en el avión como vale y esta es la presentación de salida de manera sencilla y rápida que si le tengo un cariño especial que si es una chile que va a romper mis reglas pero me importa tres cuartos de chorizo puesto que me interesa más las habilidades que tiene que lo que pueda ser que no se hachiva además no voy a usar más de soporte no es como que la vaya a jugar todo el tiempo vale los demás chile pues no a menos que salga otro próximo así que bueno chicos pasemos a toma que si bien no va a ser una presentación completa de toma a uso puesto que hasta que no salga el personaje no más a ver realmente cómo va a funcionar pues sí que puedo hablarles un poco de toma muy bien chicos tenemos en este caso a toma si bien voy a ponerlo en esta pantalla porque si no me va a correr el tiempo no va a dejar hablar tenemos en este caso a todos chicos como una prueba de las misiones de citas por así decirlo dentro del juego vale no nos dan con un nivel 88 90 con lo cual pues si bien no es que vamos a poder probarlo porque parece ser que ya parcharon esta parte y le pusieron pues tiempo o no sé si yo estoy en otra parte del juego donde no se puede usar completamente tomar le han puesto el set del ritual de nobleza chicos y si bien no es el mejor set para toma pues sí que recuerden que le puede servir pues recuerden que es un soporte vale no nos han puesto con tres controlaciones de las cuales pues no puedo hablar mucho como tal toma ya lo dije en el anterior vídeo y lo puse al principio este vídeo el enlace para que lo vean este pues ya hablé un poquito de sus habilidades con lo cual no me voy a meter tanto rollo el combo es prácticamente estar habilitando vilanda el como prácticamente estirarla es luego que se acabe la de tirar la última o al revés tirarla y mientras tenga la mitad la ula la e pues retiramos el último y mantener constantemente el escudo de perdón de este como se llama de ay dios de toma con lo cual pues básicamente va a ser un escudo de fuego si bien no permanente porque dudo que sea permanente pues si bien va a durar bastante cosas importantes de tomas que podemos destacar dentro de él bien si hablamos más cosas relevantes sobre toma podemos pasar como ya dije a los talentos secundarios que son pasivos por ejemplo la cota de maya que obviamente va a aumentar la protección de dicho escudo también tenemos la ofensiva incineraria la cual hará más daño es decir cuando le peguen hará más daño equivalente al 2.2 de la vida máxima de toma esto quiere decir que toma puede ser un soporte tanto recarga energía como de vida y le puede venir bastante bien tomar en cuenta la vida yo sé que normalmente para cualquier persona que no tomamos tanto en cuenta la vida exceptuando creo que con comien la única hasta el día de hoy que realmente hay que hacer la debida porque no puedes poner el problema crítico sí que le podemos poner problema crítico y daño crítico a toma pero no es necesario que los artefactos omitamos la vida al contrario toda la vida que le podamos poner también le va a dar un beneficio a toma por otro lado la parte de la última que es una habilidad que si bien se desprecia mucho pues nos va a dar un 20% de probabilidad de obtener peces el doble de peces que si bien no es una problema alta pues sí que si nos cuesta obtener peces y por ejemplo hay un logro o al conseguir ciertos trozos de una historia pues nos van a dar protegema vale con lo cual viene bien esto para sacar esa protegema si no queremos estar pescando infinitamente 2000 peces con el que está loco vale dentro de las constelaciones chicos tenemos la número uno que si bien cuando el personaje está bajo protección y recibe un ataque pues en la armadura que va a poner toma ya sea con la de o con el ulti va a reducir su tiempo de enfriamiento esto es muy importante si queremos tener la habilidad todo el tiempo activada de tenemos la habilidad número 2 que obviamente va a aumentar la duración de esa armadura con lo cual también nos viene bien ya entre estas dos habilidades las dos son bastante relevantes la habilidad 4 si bien no muchos youtubers he visto que hablen de ella me parece interesante porque esta habilidad junto con la armadura a ver si lo tengo por aquí junto con esta armadura que está aquí de hecho lo voy a poner aquí está en pantalla que es la de reminiscencia por reminiscencia purificación recuerden que ésta nos quita si el personaje tiene 15 puntos de energía elemental o más perderás 15 puntos al realizar una habilidad elemental vale con lo cual si volvemos a toma si volvemos a toma y nos fijamos en esta consideración donde está perdón en la 4 para realizar armadura calcinante que espero que no sea el último que al parecer creo que es el último ya si al parecer cuando hagamos el último bien vamos a poder recuperar con la habilidad está aquí esos 15 puntos con lo cual el ser de reminiscencia hasta cierto hubiera sido mejor si hubiese sido en bendición incandescente pero bueno es armadura incandescente puede ser que llegue a funcionar bastante bien ya y recuperemos esos 15 puntos de energía al estar activando el último quiere decir que tendríamos que hacer un toma más o menos de daño con cierta recarga de energía con lo cual nos viene bastante bien inclusive hacerlo de ps con esta habilidad yo sé que es un poco raro pero perder 15 de puntos de reminiscencia y ganar 15 puntos con la última pues nos viene bien de cierta manera porque ganamos esos 15 lo gastamos en usar la habilidad y sucesivamente como toma va a estar trabajando entre esa dualidad entre la habilidad y la última pues sí que nos viene bien esto quizás para probarlo como un dps probablemente funcione bien gracias a eso vale ya tenemos lo que es la última la última y perdón la última la constelación 6 de toma que bien nos viene bastante bien porque va a aumentar el daño de los ataques cargados normales y descendentes con lo cual ya muchas personas lo están acompañando con chao con lo cual pues le va a dar un plus a esos ataques cargados que hace descendentes que hace ya o no muchos personajes tienen ese daño descendente vale con lo cual le puede venir bastante bien allá tenemos lo que es su habilidad ya en este caso no voy a poder mostrarle la última porque ya nos pone un contador ahí arriba pero pues tiene los típicos cargados tiene su habilidad y pues obviamente va a tener su ultimate que si bien no es lo mejor sí que va a formar un escudo algo similar a lo que hace perdón a lo que hace ya en fe y vale algo así más o menos va a poder hacer obviamente no va a ser eso detallido si no nos va a hacer cuando esté golpeando nos va a hacer hacia adelante y pues bueno esa puede ser una forma de ver a toma vale la pena tirar por toma si vale la pena recuerden es un nuevo personaje y puede venir muy bien para diferentes formaciones cuáles equipos van a ser mejores cartaglia va a ser uno de ellos pues se va a beneficiado por el escudo se va a proteger con lo cual no va a recibir daño que no es necesario que tantos escudos en ciertas composiciones como la de shangly no usa escudo y con lo cual también pues puede hacer que funcione muy bien no sabemos cómo va a funcionar hasta que lo probemos realmente en el campo en el abismo que es la prueba máxima pues vamos a saber cuál va a ser el mayor rendimiento de toma cuáles son las armas que puede usar toma puede usar diferentes armas normalmente se le ha visto a toma con en el hecho en el banner aparece con la arma de inazuma que sería esta de aquí que probablemente sea una de las lanzas que a lo mejor se le ponga usándolo con maestría puede ser que le venga bien el pase de batalla la de paso batalla puede ser que le venga bien como ya lo vimos también la lanza favorita me le pueda venir bien por la recarga energía por las partículas probablemente si lo vamos a usar el soporte sea la que mejor le vaya ya de ahí en fuera puede ser que también usa la captura no sé que también le podría venir la captura habría que probarlo y sucesivamente obviamente también las lanzas que le den recarga de energía como por ejemplo la de cinco estrellas que no recuerdo que está su nombre y entre otro tipo de lanzas que pueden funcionar de tres estrellas probablemente esta sea la que mayormente le funcione aunque no utilicemos la habilidad pues sí que podemos usar la problema crítica para ponérsela vale de ahí en fuera también puede ser que está también está la alabarda puede ser pero ya esas son muy bajas vale casi todas a esta altura los mayores youtubers o dados de contenido maviado pues todos tienen ya las diferentes armas de cuatro estrellas que han salido y hay bastante variedad para ponerle a tomar desgraciadamente no existe una lanza de sacrificio aún con lo cual pues toma no va a poder usar doble escudo hasta cierto punto vale así que nos veremos en la necesidad de ponerle más recarga de energía de lo normal algo similar a lo que le pasa a shangri así que bueno chicos esta ha sido toda mi presentación de los personajes en resumen vale la pena tirar por este banner vale la pena gastar productos gemas si dije si dices si en este momento o dijiste así al inicio del vídeo a todo lo que te comenté vale la pena que tires por este banner recuerda las razones más importantes hay un personaje en este caso toma para probar lo que te puede abrir un campo de variedad para usar nuevos personajes nuevas composiciones está sayu que es una persona que baja resistencia elementales está diona que sirve para proteger con escudo también al igual que toma pero en este caso de hielo con lo cual se puede usar para con electro para bajar resistencia elementales físicas también se puede usar con piro con este caso como gustado y por último está ajustado y para aquellos que no tenemos ajustado podemos probarla por primera vez simplemente nos interesa el personaje y para aquellos que ya la tienen pues básicamente pueden conseguir su constelación o no yo sé que está también lo del báculo de coma pero eso lo hablaremos en otro para no me gusta mezclar banners banners de personaje con armas puesto que quiero hablar de una cosa y enfocarme y darle sus puntos buenos a cada uno de los diferentes apartados que nos van dentro del juego así que chicos yo me despido de aquí muchísimas gracias por haber visto el banner gracias a ni de headshot de headshot suscriptor que me ha permitido usar su cuenta con sayu si bien no les trae un ensayo muy buena próximamente ya que les dije que les voy a traer un ensayo bastante poderosa con una composición con tartaglia y va a estar buenazo vale así que chicos yo me despido nuevamente gracias a san y gracias a todos mis escritores chicos casi alcanzamos la meta quedan pocas horas espero les guste este vídeo les haya servido educativamente y posteriormente cuando tenga si dios quiere nos permite sacar a tomas ya sayu pues les traiga alguna guía de ellos de cómo deben armarse cómo funciona y cuáles son sus ventajas y desventajas de manera ya específica solamente para ellos no subir me despido no sea tenciles pero en su presencia echen muchas ganas estudio y nos vemos hasta la próxima y